Alberto Piñeiro, el viernes fue rapiñado por dos desconocidos. ¿Cuántas veces lo han robado aquí en este comercio? Por mi cuenta, 36 veces y dos rapiños. ¿Qué sensación tiene de todo esto? Y tengo, como le voy a decir, que me siento indefenso y que me dan poca pelota, ¿me entiendes? Entonces, no sé, ¿cómo le puedo decir yo? Estamos totalmente desprotegidos, ¿me entiendes? Porque un pueblo chico, donde nos conocemos todos, me ha roto la puerta varias veces, me ha roto los vidrios, y no pasa nada. ¿Qué fue lo que pasó el viernes en concreto? El viernes, entraron dos, yo estaba acá en este mismo momento, entró uno y me pidió cigarros, digo, no, yo no vendo cigarros, lo otro quedó en la puerta, y entonces, ahí no tenía cigarros y se daba la placa entonces. ¿Usted le pegó un bastonazo a uno de ellos? Y el otro me empujó. ¿Y ahí qué pasó? Y me sacaron la plata. ¿Lo tiraron al piso? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Me caigo solo. Me empujó y bueno, y me sacó la plata. Sí, yo espero que el pueblo no colabore conmigo, que colabore con él mismo, porque están pasando muchas cosas todos los días, cosas raras, que no es común, que antes no pasaba eso. Entonces se va a ir agravando. Si llegamos a pensar que el año que viene hay años de lesiones, así es lo que puede pasar, ¿no? Creo que pacíficamente, pero tendríamos que hacer algo. Gracias, Piñera, ¿no? Porque ya creo que nadie está seguro. Dicen que sí que están seguros, algunos, pero yo no creo que estén tan seguros, porque si lo roban en la calle, a una vieja la voltean, le quedan en la cadera, sacan la cartera, y no pasa nada. Tanto sea por la ley como... No sé. Yo creo que donde termina el derecho de uno, empieza el del otro. Gracias.